Música Bien amigos de la pantalla de Giacom los saludamos Nos encontramos esta vez en el club policial Para vivir otra fecha más de la liga de la amistad de fútbol En este mediodía de la primera ciudad de la costa Con un solo radiante, una temperatura primaveral Excelente día para vivir fútbol Y lo vas a vivir a través de la pantalla de Giacom la nueva televisión Va a arrancar el partido entre Corralón Córdoba y Huracán Musical Dio la orden el juez, ya se está jugando Arrancó el partido en la liga de la amistad El torneo clausura La primera pelota era de Huracán Musical Recuperan al fondo el balón Corralón Córdoba va a dominar al número 3 Cardoso, se viene Cardoso por la mitad de la cancha Jugando por abajo, lo buscaba al número 9 Hugo López sale, jugando Huracán Musical Va corriendo esa pelota Mendoza Mendoza que peleaba el balón Recupera bien Rodríguez Toca ahora Corralón Córdoba en el fondo En los primeros segundos del partido Va dominando Rodríguez La media vuelta la deja cortita para que juegue Cisterna Se viene en el ataque, busca el primer gol Atención en el arranque del partido Va dominando Rodríguez por calle media La devolución, atención, va corriendo a esa pelota Oviedo, no la pudo dominar la devolución de Rodríguez Fue muy larga, buen enganche ahora de Cardoso Se viene Cardoso, pelotazo largo por la izquierda Para que vaya corriendo Mendoza Se viene Mendoza con la pelota Atención, va, está en el vértice del área Cardoso, Mendoza al arco Cuando remataba Le pegó un puntinazo Salió muy desviado el disparo Sin peligro Será salida para Corralón Córdoba Va saliendo, ahora dominando El balón Ford Nuevamente jugando para el número 10 Cisterna, Cisterna la deja cortita Para que avance y suba Oviedo, Oviedo con la pelota Se viene Corralón Córdoba La rebota bien López Avanza, se viene, busca el primero La deja para Rodríguez en la media luna La devolución, ahí está, la busca, la pelea Rodríguez va al arco El arquero La embolsa a la pelota Buen disparo A las manos del arquero Pero Atención con los ataques de Corralón Córdoba Que hasta ahora en el comienzo Ha estado Preocupando un poquito en el fondo A Huracán Musical Se viene ahora El último equipo Mencionado Sale Corralón Córdoba Tocando y dominando Figueroa Se viene Figueroa Atención a Pala Bien el pase Quedó largo Hugo López No corrió A ese balón Están las manos De Iriarte Va saliendo Iriarte Mendoza que la buscaba En el fondo va Dominando ahora Cardoso Mendoza que venía a pelear Ese balón La pelota se pierde por línea lateral Se da de manos Para Corralón Córdoba Juegan Para Figueroa Figueroa Y la pausa La deja Gortita Nuevamente para Cardoso Cardoso Y el derechazo Hacia adelante Para López La rebota Bien Atención que va subiendo Va acelerando Figueroa Ahora por la izquierda Meta el freno La juega para López Hacia el medio López con el balón Peleando Con la marca De Sandoval El juez dice que Cometió falta En ataque López Será tiro libre Para Huracán Musical En 3 minutos Del primer tiempo 0 a 0 Están las cosas López que estaba La barrera Saltando ahí Lo buscan a Mendoza Mendoza Que trababa Gana bien el balón Intentaba meter un caño El balón rebota En Ford Se va al lateral Se da de manos Para que lo realice Luis Abolí Abolí va jugando al lateral Va dominando A esa pelota Sandoval Se viene Sandoval Le va Le ha intentado cambiar Por la izquierda Atención que el pique Lo puede perjudicar Se viene con el balón Ahora Cardoso Cardoso está en el área Peleando Atención en ese balón Cierra bien Pereira La pelota igualmente Se va abriendo Hacia la izquierda Nuevamente al centro Mendoza está en el área Cierra Ford De cabeza Rodríguez Que mete la punta Del botín Para rechazar la pelota El balón se pierde Por línea lateral Será de manos Para Huracán Musical En 4 minutos De juego Huracán Musical Con la pelota Se viene De la punta Hacia el medio Mete el freno Ahora El número 5 Cardoso La va cambiando toda Para que vaya dominando Verón Corta bien en el fondo Figueroa Saliendo con la pelota Cisterna Cisterna Córdoba Se viene el zapatazo Hacia adelante Atención Mendoza Que la intentaba Rebotar El balón es Del número 8 Se viene Hubiedo Con pelota dominada Atención Avanza Perdón El número 10 Cisterna La deja para López López que pelea Esa pelota No había nadie cerca Será Salida Ingresan Verón y Ceballos En Huracán Musical El balón La rebota La va buscando Ramírez Se viene Corre Alón Córdoba Busca el primero La va buscando Hubiedo Atención Que la mete Hacia el medio No había nadie Cortando esa pelota Será salida Para Huracán Musical Mientras estamos Estamos tomando nota De los cambios Que ingresaron Mendoza Que busca Sierra Ford Ahí en el fondo Cardoso La va rechazando La pelota va quedando En el medio Para que domine Huracán Musical Nuevamente Buscaba ese balón Cardoso Ahora va dominando La pelota Alejandro Verón Verón y el balón Alejandro Mete el enganche Ahora se viene Cardoso Cardoso que lo buscaba Mendoza por la derecha Cortan en el fondo Bien Corralón Córdoba Pelea Ceballos El número 11 La deja para Mendoza Mendoza Que se le escapa El balón Va a contener Pereira Saldrás desde el fondo Corralón Córdoba Atención Que se viene El centro De Verón A las manos Del arquero Huracán Musical Ahora en este Instante De ataque frenético Sale ahora Por la mitad De la cancha La deja Para que domine Cisterna Cisterna Con la pelota Mete la pausa Está buscando Un receptor cercano La va buscando El número 11 Ramírez Ramírez en el vértice Del área Nuevamente Se va apoyando Un poquitito Más atrás Para Rodríguez Mete la pausa Rodríguez Va jugando con Ford La va metiendo Hacia el medio Y está Puede pegarle En el área Está López Se hace el espacio Y está Puede rematar Un rebote Viene Abajo del arco Se pierde el gol Hubiedo Salvaron ahí En la línea Era gol De Corralón Córdoba Se salva Huracán Musical En 7 minutos De la primera parte Tuvo el gol Abajo del arco Hubiedo No sé si no le pudo pegar La cuestión es que Se salvó Huracán Musical Ahí en el fondo Se da tiro libre Para Corralón Córdoba Que busca abrir El marcador En esta tarde De sábado Le va a pegar Ese balón Cisterna Cisterna va jugando Por Robajo La deja Para que Mete al centro Ramírez Se recupera en el fondo Ahora Huracán Musical Va saliendo Y la va buscando Mendoza Atención que se viene Mendoza Hacia el autopase Se manda el individual Se viene por la izquierda Mendoza Y el balón Atención El filtro del pase Para que vaya El número 5 Cardoso Enfrenta al arquero El arquero que sale Cardoso que la busca El arquero Finalmente Romero Se queda con el balón Y rápidamente Va saliendo de manos Quería jugar Con el número 8 Rafael Uviedo Toca Corralón Córdoba Retrasa el ataque ahora Saliendo Tarragona En el fondo Avanza Corralón La media vuelta Del número 7 Atención que López Corría Estaba en posición Adelantada Dice en línea Será salida Del arquero Que lo va buscando Rápidamente Mendoza Se anticipa Forte En el fondo Fallan ahí En la mitad De la cancha Fallaba Verón Cardoso Que se anticipa Atención que va cortando López Está habilitado Se viene López El engancha Hacia el medio Y está en el borde Del área Mete un caño La juega hacia el medio Ramírez que va al piso López No le quedó Esa pelota Atención Con estas Jugadas Que por poquito No No surtió En efecto de gol La va peinando Forte hacia atrás Sale Corralón Córdoba La busca Cardoso También Mendoza La pelota Le va quedando A número 8 Verón Cuando iba Mendoza Dos hombres De Huracán Musical En búsqueda De la pelota Se va mostrando Cerquita Cardoso Decide jugar Con el número 11 Ceballos Se viene Ceballos Lo va matando Con el pecho Y remata Al arco Más que al arco A las manos Del arquero Será salida Para Corralón Córdoba Va dominando La pelota Rafael Uviedo Se viene por la mitad De la cancha La deja cortita Para Raúl Cisterna Cisterna Y la pelota La marca De Alzugaray Cisterna Que lo buscaba Nuevamente Al número 8 Uviedo Atención Que le va quedando La pelota López López Recuperó El balón Está en las puertas Del área López Y la pelota La deja Para que la tenga Cisterna Cisterna Se hace el espacio Intenta filtrar el pase Pelea López Dice Juez que hay falta En ataque Será salida Para Huracán Musical Que rápidamente Lo va haciendo Luis Abolí Desde el fondo saliendo Lo tiene para jugar Cortito A Verón A ver Veremos que decide Abolí Juega con Verón En la mitad De la cancha Domina la pelota Se viene Ahí con la marca Del número 7 Figueroa Avanza Verón Se va hacia el medio La deja Para el capitán El número 10 Verón también Ceballos De cabeza La direcciona Cierran en el fondo Cardoso Atención Que Mendoza Va cortando por la derecha Se viene Mendoza Tiene campo Para avanzar Mendoza En el borde del área Está pisando la misma Al centro Se fue abriendo Fue muy fuerte Se perdió Por línea lateral El árbitro Ahora Marca Saque de meta Dice que Se fue antes Entró y salió La pelota Será salida Para Corralón Córdoba En el fondo Viene a bajar Para salir Cisterna Muy retrasado El número 10 Ahora va descargando Con Rafael Uviedo Uviedo Y la pelota La deja Un poquitito más atrás Regala Corralón Córdoba El balón Se viene Huracán Musical Que quiere primero En la tarde El enganche Se viene con el balón El número 5 Avanza Cardoso No va a desaparecer Figueroa En el fondo Va jugando Ceballos Ahora Tiene que cerrar Sandoval La va sacando Del campo de juego Nuevamente De manos Para Corralón Córdoba Cardoso Buscando receptor Se muestra Figueroa Figueroa Número 4 A Bolí Saldrá Sandoval Lateral defensivo Para Huracán Musical Va jugando hacia adelante Con la marca de Ford Sierra Cardoso Nuevamente Se pierde La pelota Por el costado Otro lateral Para Huracán Musical En 13 minutos De la primera parte 0-0 El partido Juega de manos Para Bolí Lo marcan 2 Pierde la pelota Con López Se viene López Mete un caño Bien, excelente El número 9 Va corriendo esa pelota Ramírez Pierde ahora El delantero Cobró Infracción El juez Se da salida Para Huracán Musical Saldrá Derechazo que queda Casi se la roba Se la vir la cisterna Igualmente el balón Está en poder De Huracán Musical El pelotazo largo Para que vaya a correr Noberón Está en el área Verón por la derecha Mete el centro pasado La va buscando esa pelota Cardoso llegó al balón En el borde del área Por el sector izquierdo Ahora Cardoso al arco El arquero Como pudo La manda al córner La pelota Fue el primer palo El disparo Al palo derecho Del arquero La sacó No quiso problemas La mandó Al tiro de esquina Será tiro de esquina Para Huracán Musical Desde la izquierda Se viene Atención al corazón Del área El centro se fue Cerrando tanto Que se fue Del campo de juego Será salida Para Corralón Córdoba La deja pasar A la pelota Hubiedo Para que domine El número 10 Cisterna Cisterna Que quería jugar Por el medio Para Rodríguez Va dominando Ceballos Juega por abajo Intentaba jugar Forques El anticipa Pisaba la pelota Pierde el balón Demoró un tiempo Cuando tenía que jugar Quizás De primera Para Ramírez Que cortaba Por la izquierda Ganó un tiro libre Huracán Musical Va jugando Verón La deja para Ceballos Domina el número 11 Por calle media Va Atención que se manda El individual Ceballos Lo marcan dos Lo tumban Siga, siga Dice el juez Va saliendo Desde el fondo Ubiedo Se viene intentando La réplica Corralón Córdoba Avanza Ramírez Quería mandarse El individual Cortó bien Sandoval En el fondo Sandoval con la pelota Lo va buscando a Mendoza Mendoza que rebota el balón Igualmente va en búsqueda de él Sigue Mendoza Meta el freno La va dejando un poquitito Más atrás Tan atrás Como una flecha En velocidad En la mitad de la cancha Domina ahora Cisterna Pone el cuerpo La marca Del número 2 Pereira Avanza Cisterna Ford Que la va rechazando Atención que López La va buscando Cuando estaba en posición adelantada El número 9 Será salida Tiro libre Para Huracán Musical Al final Pereira Impactará el balón 16 minutos Del primer tiempo Va pegando esa pelota Pereira Cierra Ford En el fondo Erró Al impacto Con la pierna derecha Ford La pelota pasó Toda El campo de juego Dio En el número 6 Y será Tiro de esquina Para Huracán Musical Lo va a hacer efectivo Pero en el número 10 Desde la izquierda Caerá esa pelota Se vendrá Atención El tiro de esquina Desde la izquierda Caerá el centro De Verón Las manos del arquero Se molestó un poquito Ahí Con Tarragona En el primer palo Estaba Nuevamente Tendrá La segunda oportunidad En este córner Veremos Si intenta lo mismo Desea jugar corto Ceballos En la media luna El segundo intento Para Verón Va rechazando Desde el fondo La pelota Le va quedando A Cardoso Cardoso Que busca hacerse el espacio Pierde con Oviedo Sale El número 8 La va dejando Para que domine Cisterna Lo buscaban a Ramírez La pelota es de Cardoso Rápido El número 3 Se viene el lateral Avanza Cardoso Se manda hacia el medio Pierde con Aboli Bien ganando La pelota El número 4 Luis Aboli En el medio Va saliendo Bien el enganche Cardoso Va jugando Lo va buscando A Verón Que no cortó el pase Cierran en el fondo López La va rebotando La va buscando también Cisterna El balón es de Huracán Musical Se viene Verón Con pelota dominada Por Calle Media Mete el enganche Ahora la marca Ahí Ferrea Del defensor De Corradón Córdoba Ceballos Va metiendo el pase Mendoza Que la buscaba Va saliendo Romero Y rápidamente La deja para Rafael Oviedo Oviedo Pisando la pelota Va jugando atrás Domina Ford Abre la pelota Para que domine Figueroa Figueroa Y el balón Sale bien De la primera marca Lo van buscando Ramírez Ramírez en la tensión Si se la puede llevar Con la cabeza Es buena La va dejando Para López López que se hace El espacio Cuando estaba adelantado Volvía Dice En línea Será tiro libre Para Huracán Musical Sale Huracán Musical La marca era de López Mía Grita el arquero Romero Va saliendo Jugando cortito Ahí Juega Corradón Córdoba López Atención Que va cortando Ramírez Lo vio López Va Ramírez El arquero que sale Domina Iriarte Buena jugada Cortando por la izquierda Ahí Ramírez Viene a presionar Esa pelota Cisterna La primera línea De Corradón Córdoba Marcando en la salida De Huracán Musical Tiene que retroceder Hasta su arquero Iriarte Con el balón Ahora si Va saliendo El equipo amarillo Con vivos negros Esta tarde Ceballos Atención Que va buscando Rafael Uviedo La pelota De Nel A ver si se va Del campo de juego Ceballos Como pudo Intentando Sacarla desde el fondo La mandó Al lateral Será de manos Para Corradón Córdoba Lo va a hacer efectivo Tarragona Va jugando Tarragona Atención Que cortaban ahí Ceballos También sacando La manda En la mitad De la cancha Solito Mendoza adelante La va matando Con el pecho Va abriendo Hacia su derecha Para que vaya Dominando Verón Verón que pone El cuerpo La marca de Cardoso En la mitad De la cancha Pisa el balón Verón y la pelota Aboli En el fondo Sandoval Iba a marcar Cisterna La viene a buscar Verón Atención Que Mendoza Con un pase Con el pecho La va dejando cortita Adelantado Cardoso Adelantado Dice en línea Tiro libre Para Corralón Córdoba Ford por la mitad Del campo La deja cortita Para Rodríguez Rodríguez Intentaba jugar Por lo bajo Con Tarragona Tarragona Iba hacia el ataque Y ahora pegó La vuelta rápidamente Para dominar La pelota Que había quedado Muerta ahí atrás Juega Ubiedo La deja para Rodríguez En el medio Está solito Cisterna A ver si lo ven La pelota es para él En la media luna Cisterna La va dominando López Al arco La puso en órbita López La sacó del campo De juego Será salida Saque de meta Para Huracán Musical Va saliendo el arquero La pelota no cruzó La mitad de la cancha Atención Que le va quedando Ramírez Está en el área Ramírez Si la pelota Meta el freno La enganche Va jugando con López La deja pasar Ahí está Cisterna Demoró quizá un tiempo Tenía que pegarle De primera Cuando la quiso detener Se le fue la pelota Va saliendo Verón Ahora La va abriendo Hacia la izquierda Para que vaya corriendo Cardoso Cardoso A ver si llega Llegó a esa pelota Veremos Dice El línea Que no Será Saque de manos Para Corralón Córdoba Desde el fondo Lo tuvo ahí Corralón En el último ataque Cisterna En el borde del área No pudo rematar Va saliendo ahora Desde el fondo Ford La deja para Uviedo Uviedo y la pausa Va jugando hacia adelante Corta Ceballos En la mitad del campo Lo que era Salida de Corralón Córdoba Juega Ceballos La deja para Sandoval Sandoval Ahora para Verón Se vendrá al centro de Verón Atención que va cortando Esa pelota Alejandro Verón El arquero Romero Rápidamente Domina el balón Y se va saliendo Con Cardoso Cardoso la va dejando cortita Para que domine Cisterna Raúl Otra vez Cardoso Cardoso La deja para Figueroa Lo tiene cortito Para jugar a Ramírez Pase filtrado Era para Cardoso Le va quedando el balón A Ramírez Ramírez bien sale De su marca Se viene Ramírez Por la izquierda Atención está en el área Se mandó el individual López que la buscaba También Cardoso remata Dander Sandoval Y la pelota Se fue al lateral Será de manos Lateral Ofensivo Para Corralón En 23 minutos De la primera parte 0 a 0 El encuentro Busca Abrir el marcador Juega Cardoso de manos La pelota Dion Sandoval Le rebotó el balón Después no la pudo dominar En el control Ahí Gana metros Un poquitito Más hacia la izquierda Nuevamente El saque de manos Va jugando Cardoso La deja para Cisterna Intenta hacerse el espacio Cisterna ¡Al arco! La pelota Dalla Travesaño La va buscando Ahora Oviedo Remata Tarragona Le queda Rodríguez En la media luna La juega al medio Y está López La media vuelta Viene, 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 viene El arquero Atajada Tarragona ¡Atajada! ¡Gol! 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 De Corralón Córdoba Se hizo desear el gol El balón Dio En el travesaño Un rebote Remate El arquero Lo tuvo López Abajo Remató Rodríguez Y en el tercero Cuarto rebote La empujó Con la cabeza Tarragona Manda a guardar Y decreta Por ahora El primer gol Y el 1 a 0 Para Corralón Gana Corralón Córdoba Por el momento Corralón Córdoba 1 Huracal Musical 0 Tarragona El autor del gol Va saliendo Ford desde el fondo La manda Lateral Búsqueda Búsqueda Acá Musical Ahora El empate Justo Cuando estábamos Llegando Ya en 24 minutos Del primer tiempo 1 a 0 Tarragona De cabeza Luego de 3 o 4 rebotes Lo tuvo López Bajo el arco Remató El arquero Respondió bien Después Rodríguez Después Rodríguez Rápido Rápido El número 11 Se viene Ramírez Hace el autopase Y se la va a llevar Se viene Ramírez A ver si alguien lo acompaña Avanza el número 11 Por la izquierda Busca el segundo Lo juega El pase filtrado Para López A ver si llega López Ahí está El arquero Salva Loquera El segundo Gol Bien el arquero Bien Iriarte Respondiendo ahí En el mano a mano López Remató Salva Iriarte Loquera El segundo Gol De Corralón Córdoba Buena jugada De Ramírez Haciendo todo El autopase Yendo a buscar el balón Luego el pase En profundidad Avanza Con la pelota cisterna Busca el centro La va jugando hacia el medio Para Figueroa Ponía el cuerpo La rebota otra vez Se viene cisterna Al arco El arquero con los puños Otra vez Tarragona De cabeza En la domina ahora El arquero Viene el arquero Respondiendo Tarragona otra vez La acción parecida La del gol Se viene Huracán Musical Busca empatar Va subiendo Bolí A ver si lo ven Mete el enganche Cardoso Cardoso y la pelota Ahora sí Lo abrió para Bolí Quizá era antes Cuando iba En velocidad Alejandro Verón Otra vez para Cardoso Cierra ahora Desde el fondo La busca López Mete la pausa López El pase hacia la izquierda Va corriendo Ramírez El arquero que va saliendo Se le detenció Que el arquero No la domina Ramírez al arco Viene 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 No 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 Se salvó Se salvó Huracán Musical Lo tuvo Ramírez La pelota Iba pidiendo permiso No ingresó en el arco El arquero falló ahí Cuando salió a intentar Contener el balón Se viene Huracán Musical Con la pelota La va jugando para Mendoza Mendoza filtrando el pase Avanzando Cardoso En el área Lo tumban Penal Penal Para Huracán Musical Cuando Mendoza Rebotaba el balón Y por la izquierda Iba Cardoso En el área Lo tumban Según el juez Le cometieron infracción Y penal A ver Veremos Quien le pega 27 minutos Se termina el primer tiempo Tendrá La oportunidad De irse al descanso Con el partido empatado Veremos A ver Quien le pega Me parece que va a Bolí Luis a Bolí Acomodando el balón Se saluda Con Romero Atención Se vendrá el penal A Bolí Le pegará Esa pelota El arquero Que extiende Sus brazos Hace grande Dio la orden El juez Se viene a Bolí Gol 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 De huracán musical Empata El partido De penal Luis a Bolí Lo empatió Muy bien Al caño Derecho Del arquero Decreta por ahora El empate Nuevamente Uno a uno El encuentro Atención Que va jugando rápidamente Corrado en Córdoba Está Ramírez en el área Remata La manda lejos Será saque de meta Para Huracán musical Como decía Bien definió Luis a Bolí Tranquilo En el disparo Bien esquinada Al caño Derecho Del arquero Uno a uno El partido En 29 minutos Ya De la primera parte Saldrá ahora Desde el fondo Iriarte Se viene a mostrar Cerquita Para recibir Alzugaray Igualmente Decide salir A la mitad De la cancha Domina la pelota Ahora Cisterna Lo buscaba Figueroa La pelota Es de Ceballos Verón Verón Que intentaba Jugar con Mendoza Sierra Ford En el fondo La va dejando Para Tarragona No Domina Rafael Uriedo Uriedo Y la pelota Se viene por la derecha La juega para López En el vértice del área Se viene López Levanta la cabeza Remata al arco El disparo Fue muy despacio Una masita Para Iriarte Que rápidamente Mete el derechazo Hacia adelante La viene a buscar Mendoza Ford Cerrando la mitad De la cancha La deja Hacia su derecha Para Tarragona Tarragona Hacia adelante Para Uriedo Cuando la mataba Con el pecho Se le fue largo En el control Será saque de manos Para Huracán Musical Se muere el primer tiempo Justamente Terminó La primera parte El partido empatado En uno Primero Golpeó Corradón Córdoba Con Tarragona De cabeza Luego Hace instantes Empató Luis Abolí De penal Para Huracán Musical Empatado por ahora Se puso lindo el partido En el final De la parte inicial Veremos como sigue En el complemento Vamos a una pausa Y ya volvemos Inicio de espacio publicitario La Reina Deportes Donde vive tu pasión Marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss Trabajamos con todas las tarjetas De débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face Como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034 05 424 439 San Javier Santa Fe Si querés que tu sueldo Llegue a fin de mes Compra en Autoservicio Casa Dams Donde tu dinero Rinde más Encontrá todo lo que necesitas En comestibles Fiambería Limpieza Bazar Librería Y perfumería Aprovecha las ofertas semanales Que Casa Dams Tiene para vos Aceptamos todas las tarjetas De crédito y débito Te esperamos en San Martín Y Néstor Bode Fin de espacio publicitario Bien amigos Luego de la pausa Retornamos Aquí al Club Provincial Para vivir el segundo tiempo Estás viviendo la Liga de la Amistad Por la pantalla de Gigacom La nueva televisión El canal que más sabe de deportes También en un rato También en un rato Con la Liga Berense Todo por la pantalla Del cable con todo El deporte Sanjavirino López Que dialoga con El juez Falta Un asistente Ya en la tarde Sanjavirina Ahora sí Va a arrancar la segunda parte Cielo totalmente despejado Sol a pleno Para vivir El complemento Uno a uno Está el partido Entre Corralón Córdoba Y Huracán Musical Convirtió el primer gol Tarragona de cabeza En Corralón Córdoba Luego empató De penal Luis Abolí Se vendrá el arranque Del segundo tiempo Todo dispuesto El juez que da la orden Arrancó el complemento Y mueve desde la mitad del campo Corralón Córdoba Cisterna En la primera jugada Intentaba Buscar un pase largo Recupera el balón Huracán Musical Mendoza la va rebotando Corría Esa pelota Atención Mendoza se la va llevando En la media luna Va sacando Cardoso Ahora La rechaza La viene a buscar Rafael Hubiedo Hubiedo y el balón Con la marca Ahí cerquita De Romero Va saliendo Cisterna Mete la pausa ahora Busca receptor Descarga bien Con Hubiedo Por la derecha Se viene Rafael El pase hacia el medio Para Ramírez Cierra en el fondo Pereira Va saliendo ahora Con pelota dominada Al Zugaraya Zugaraya hacia adelante Buscando Al número 9 Perdón Al número 8 Alejandro Verón La busca Mendoza El juez que cobra Falta Cardoso Es el hombre Cuestión Va a ceder la pelota Cisterna Para que domine Iriarte En el fondo Va rápidamente Dejándola Para Romero Romero Y la pelota Jugando por bajo Para Verón Domina Verón Intentaba Jugar cortito Con Cardoso Gana Rafael Hubiedo Se va a llevar la pelota Frente a la marca De Romero Se viene Hubiedo La juega hacia el medio Para López López Intenta el taco La pelota igualmente Le va quedando a él La deja López Se viene Cisterna Por calle media En la media luna Filtra el pase Va corriendo Ramírez Va a llegar a esa pelota Llegó En el borde de área Está Ramírez Ramírez Semana la individual Ahora el centro Ahí está López De cabeza El cabezazo Fue muy abierto Buena la idea De cambiarla de palo Pero el cabezazo Fue muy abierto Se perdió Por línea final Será salida Para Huracán Musical Salirierte La buscaba Cardoso En la mitad de la cancha Le va quedando Rafael Hubiedo Busca el segundo Corralón Cisterna Que la va rebotando Va corriendo Esa pelota Tarragona El arquero Urierte Contiene el balón Y saldrá nuevamente Desde el fondo El balón Va a la mitad De la cancha Para Mendoza Pelea A ese balón Rodríguez La deja bien Para que domine Tarragona Tarragona Que se manda al ataque Ahora Tarragona La va filtrando Hacia el medio Para López Pone el cuerpo En la media vuelta Volvió Romero Y dio una mano Le quitó la pelota Justo cuando López Estaba dando La media vuelta Y dominar el balón Sale Sandoval De aquí para allá El enganche Y lo va dejando En el camino A Tarragona Y Cisterna Sale Romero El balón Hacia adelante Corta Rafael Uviedo Con el pecho La va dominando Adelantado Cisterna Cuando volvía De la posición adelantada Se da Tiro libre Para Huracán Musical Romero En el fondo Ahora En la mitad De la cancha Dominando Ceballos Ceballos jugando Porro bajo Para Bolí Se viene a Bolí El autor del empate A Bolí Con la pelota verde Va a pegar al arco A Bolí Al arco El arquero El disparo Que contiene El arquero Romero Saliendo Con Uviedo Ahora Cisterna Con la marca de Ceballos Semana Cisterna Lo marcan tres hombres Va a perder la pelota Pierde con Verón El balón Le va quedando a Bolí Que no pudo controlar Figueroa Figueroa Y el paso en profundidad Para que corra Ramí Es rapidísimo El número 11 No llegó a esa pelota Cerró Verón Iriarte Con un zapatazo La manda a la mitad De la cancha La viene a buscar ahora El número 8 El número 8 Verón No llegó a esa pelota Alejandro Verón Será de manos Para Corralón Córdoba Va jugando Tarragona Para Uviedo Aguanta la pelota Viene a ganar Cardoso En el fondo Le va a quedar A nadie La dejaron salir Para que salga El arquero Romero Con un Derechazo cortito Con Cardoso El arquero El juez A ver Nuevamente Lo tiene que realizar Ahora sí Sale Romero Cardoso La marca de Mendoza Ahí cerquita Va jugando por bajo Para Figueroa Figueroa Y la media vuelta Va filtrando el pase Hacia adelante Lo buscaban a Ramírez Otra vez La pelota Es de Huracán Musical Se la lleva Mendoza Mendoza Corriendo esa pelota Que no se fue Va bordeando la línea Se viene Mendoza Por la derecha La juega hacia adentro Ahí va llegando esa pelota Cardoso Cardoso Al arco le pega mordida La va dominando Tarragón Ahora Cuando lo buscaba Verón Ahí A esa pelota también Juega Cisterna Hacia adelante Lo buscaban a López Sierra Arrasando Val Hubo un empujón De López La ventaja del juez La juega Ceballos La filtra para Verón Ahí está Verón Al arco Dan los pies De Pereira La pelota ahora Se va al lateral Cuando remataba Verón Alejandro Verón Dio en los pies De Pereira En el taco Y la pelota salió Disparada Hacia la línea lateral Se vendrá al centro De Mendoza En línea que levanta La bandera Posición adelantada Tiro libre Para Corralón Córdoba Nuevamente lo tiene que realizar A todos estos cinco minutos De la segunda parte El tercer intento La tercera es la vencida Ahora sí saldrá Veremos Va saliendo Cisterna La deja para Tarragona En el fondo va jugando Corralón Córdoba Tarragona jugando Hacia adelante para Ford Que se manda en el ataque Ford que intentaba meter La punta del botín Para habilitar a López La pelota sigue siendo De Corralón Córdoba La busco Viedo Atención ahí El juez Que con la roja en la mano Expulsa A Ford Expulsado El número seis Expulsado Expulsado Ford El juez Que marca Que fue con el pie Levantado Con diez jugadores Se queda Corralón Córdoba Empatado El partido Uno a uno Saldrá ahora desde el fondo Huracán musical Con el tiro libre Le pegará Romero A esa pelota Atención Romero juega para Sandoval Sandoval En el círculo central Dominando la pelota La abre Hacia la derecha Para nadie Para que corte Figueroa Al balón Figueroa va jugando Hacia adelante Para Ramírez No llegó a la pelota Y es de manos Para Huracán musical En la mitad de la cancha Hará Efectivo El saque de manos En siete minutos De la segunda parte Ya va jugando Ceballos Dominando el balón Se viene al centro De Ceballos Va buscando Mendoza El arquero que sale Contiene el balón Y rápidamente va saliendo Con un derechazo Que va cruzando En la mitad de la cancha No hay nadie De Corralón Córdoba Ahora Parece ser el momento De Huracán musical Va saliendo Pereira Desde el fondo Lo tiene para jugar Cerquita A Romero Se cae ahí El número cinco Cardoso Sigue tocando Huracán musical Va corriendo A esa pelota El número tres Al Sugaray Al Sugaray Por línea final Cuando intentaba Meter el centro La pelota Dio un hombre De Corralón Córdoba Y será tiro de esquina Desde el sector derecho Para Huracán musical Que busca Dar vuelta al partido Ocho minutos Ocho minutos De la segunda parte Luis Abolí Hará efectivo Va a jugar cortito Veremos con Ceballos Ahora no Se arrepintió Se vendrá al centro De Abolí Atención El arquero La va a dominar Sin problemas Romero Que rápidamente Va saliendo de manos La va dejando cortita Para Cisterna Se viene Cisterna Por calle media Llegando a la mitad De la cancha Cisterna Nombre en el camino Avanza el número diez Atención con esta Cisterna y la pelota La juega para López Por la derecha López que se hace el espacio La deja para Oviedo Y está Rafael Puede rematar La juega al medio Y está Cisterna Viene, viene, viene No, no, no El arquero López Dan un hombre De Huracán Musical Se salva Era el segundo gol De Corralón Córdoba Lo tuvo Cisterna Lo tuvo Luego López No fue gol Se salva Ahí abajo Huracán Musical Hay un hombre dolorido El arquero Uriarte También me parece Que Pereira Tiro de esquina Para Corralón Córdoba Uno a uno El partido Busca el segundo Lo tuvo recién Y Uriarte Muy dolorido De rodillas En la línea Ahora sí Tendido en el campo De juego En el remate Seguramente Seguramente Recibió algún golpe Lo tuvo Corralón Córdoba Se detiene momentáneamente El encuentro En diez minutos De la segunda parte Ahora se va a reanudar Se vendrá al centro No Ramírez la deja cortita Para Cisterna Cisterna bien sale Atentado de la primera marca Juega Cisterna la deja Para Ramírez La pelota El línea marcaba Una cosa Pero igualmente El juez Ahí cerquita De la jugada Marcó saque de manos Para Corralón Córdoba La buscaba Esa pelota Ramírez Recupera Se va Se viene la réplica Ahora intentando Huracán musical Sigue Ceballos Uno Dos hombres En el camino Avanza Muy solo Igualmente Avanza Ceballos La deja Hacia su derecha Para Mendoza Mendoza Y la devolución Se viene Ceballos Ahí está Remata El arriquero La custodia Con la mirada Como se pierde Por el fondo Será saque de meta Para Corralón Córdoba Ceballos Que cruzó toda la cancha Fue solo una devolución De Mendoza No lo podían parar Al número once Mal en el fondo Corralón Córdoba Un solo hombre Les hizo Un problemón Juega Rafael Uviedo La marca de Romero Sigue Uviedo Sale bien de la Marca Del número nueve Uviedo la va dejando Para López Que pone bien el cuerpo Se viene por la derecha López avanza El número nueve La mete un poquito Vas adentro Mete el cuerpo Con Sandoval Sigue peleando la pelota Ahora pierde del todo El balón Y va saliendo Cardoso Sale Cardoso Le dice Verón Anda Se viene Cardoso En el ataque Atención Avanzando Lo tiene para jugar Cortito a Ceballos La pelota le va a quedar A Verón La pelota igualmente Sigue en poder De Huracán Musical A Bolí Otra vez Jugando Cardoso Se viene Cardoso La va dejando Para que aguante Esa pelota El número tres Al Sugaray El balón sigue estando Y la maneja Huracán Musical La juega hacia el medio Ceballos La media vuelta Busca receptor La va dejando Para Bolí A Bolí Y la pausa Ahora sí Metiendo el pase Hacia el medio El pase al hombre Invisible Se perdió por línea Final Será saque de meta Para Corralón Córdoba Cuando Se viene un cambio Miño A la cancha Con la número 13 Se retiró Verón Con la 10 El cambio En Huracán Musical Va saliendo Romero Sandoval Que intentaba cortar La salida Ahora sí Pereira jugando Nuevamente con Cardoso Juega Cardoso La marca de Oviedo Cardoso La va cambiando Toda por la derecha Para que domine El número tres Al Sugaray La marca de Figueroa La deja un poquitito Más atrás Al Sugaray Luis Abolín Pala el balón La va metiendo En el área La van a buscar Todos Ceballos También remata El juez Marca Falta en ataque Será tiro libre Para Corralón Córdoba Jugaba rápido Figueroa Parece que hay un hombre Lastimado Ahí Rodríguez Fue solo un golpe Nada más Sale Romero Pelotazo largo Para que domine Ramírez Hugo y la pelota Mete la pausa Ahora iba en búsqueda De avanzar Desbordando Por la izquierda El balón se pierde Por línea lateral Juega Ramírez La va dejando Para Figueroa Figueroa Un poquitito más Al medio Para el número 8 Hubiedo Pierde la pelota Se viene Cardoso Largo pelotazo Para que corra Alejandro Verón Se viene Verón Por la derecha Está en el área Verón la juega Hacia el medio Y está Mendoza El balón Se fue abriendo Desde aquí Parecía que el pase Ibas para Mendoza Hacia adentro El balón dio un hombre Dio en un hombre De Corralón Córdoba Será tiro de esquina Para Huracán Musical Le va a pegar esa pelota A Cardoso Se vendrá al centro De Cardoso El arquero que va saliendo Tensión que lo complicó Un poquito ahí El número 3 Cardoso en Corralón Córdoba Se va con la pelota La deja cortita Para el número 3 Al Zugaray Al Zugaray Cambiándola para la derecha Para que otra vez Domine Cardoso Cardoso y la pausa El centro ahora Ahí está Mendoza La pelota pasó Todo el área Nadie pudo conectar De cabeza Tarragona la va sacando Lara expulsa Desde el fondo La manda al lateral Huracán Musical Que lo está metiendo En un arco A Corralón Córdoba Ahora Romero Buscando el receptor Se muestra a Miño Decide jugar con Ceballos Ceballos y la pelota Pisa el balón Mete el centro A la media luna Va a rematar Cardoso Al arco Golazo Gol 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 Golazo De Huracán Musical Cardoso Con un zapatazo En la media luna Al caño izquierdo Del arquero Lo mandó a media altura Pone el segundo gol Dice que por ahora Huracán Musical Está ganando Gana Huracán Musical Dos Corralón Córdoba Uno Cardoso El autor del gol En 15 minutos De la segunda parte Jugaba Miño En la mitad Hubiedo que la buscaba Recupera la pelota El número 8 Alejandro Verón Lo pone a correr Ahora Mendoza Atención que por el medio Va el sugaray El centro de Mendoza Más que centro Las manos del arquero Saldrá ahora Romero Romero va saliendo Con un zurdazo Va buscando la cisterna Le rebotó la pelota Muy larga Se hizo dueño del balón Ahora Mendoza Romero Que hace Romero Regala el balón Se la va Robando ahora Ramírez Ramírez con el enganche Dejó bien en el hombre En el camino La juega hacia el medio Y está Cisterna la abre para López Cisterna que la busca nuevamente Se saluda acá al musical Con una salida inentendible Del número 9 Romero Saliendo ahora Ceballos Jugando hacia adelante Para el sugaray El sugaray la va dejando Para Mendoza en el medio Corta Tarragona La busca Cardoso Ese balón Sale desde el fondo Cardoso ahora En Corralón Córdoba Número 3 El pase para López La domina muy bien Ahí está Enfrente al arquero Por arriba Se perdió el empate López El número 9 Hugo López Hizo todo bien Paró la pelota Enfrentó al arquero La tiró por arriba Se salió al huracán musical Era el empate De Corralón Córdoba Se fue por arriba Del caño superior Y ahora se da salida Para huracán musical En 17 minutos De la segunda parte El gol de López Controló bien Se ganó el lugar Luego La agarró muy abajo La mandó Va por arriba Sale bien Ahora Alzugaray Se viene por la izquierda Corta Rafael Uviedo Retrocediendo Y marcando El avance De Juan Alzugaray La pelota se perdió Por el costado Será de manos Lo va a hacer Romero Romero jugando Con Mendoza Mendoza que aguanta La pelota Se va Calla a la línea Del córner Pierde con Tarragona Va saliendo Uviedo Ahora La va jugando Hacia adelante Para López Que ponía otra vez El cuerpo La busca Sandoval Acusa un golpe Sandoval El juez Que consultaba Cómo estaba Sale López La deja para Rafael Uviedo Uviedo jugando Hacia atrás Con su compañero Va saliendo Ángel Pereira Se viene con la pelota Cisterna El pase va abierto Por la izquierda Para que vaya corriendo Ramírez Ramírez En el borde del área Se viene Ramírez A ver qué hará Se viene hacia el medio Intenta rematar Da la pelota En Ceballos El árbitro Que da saque de meta Desde aquí Se vio que la pelota Dio en Ceballos El arquero Que no vio Esa acción Va saliendo ahora Jugando Huracán Musical Se viene Remata A ningún lado El hombre Por aquel sector Será salida Para Corralón Córdoba Recordamos Está ganando El partido Huracán Musical Dos a uno Dio vuelta El partido Diecinueve minutos De la segunda parte Va saliendo Pereira El juez Que detiene Dos balones En el campo Ahora sí Saldrá Romero Jugando cortito Con Pereira La marca La primer marca Es al Sugaray La deja para Rafael Uviedo Tarragón ahora Dominando El lateral derecho La deja ahora Para que saque Pereira En Huracán Musical La viene a buscar Romero Rafael Uviedo Juega hacia atrás Va Pereira Y Romero Sale Cardoso Cardoso y la pelota Llegando a la mitad De la cancha La deja para Cisterna Se pelea En la mitad del campo También estaba Ceballos Acuso a un golpe Cometió falta Ceballos Frente a Cisterna Será tiro libre Para Corralón Córdoba 20 minutos Vamos a entrar a jugar Los últimos 10 minutos De juego 2 a 1 Está ganando Huracán Musical Golazo De Cardoso El último Le va pegando Al balón Cardoso Lo viene a buscar Cisterna Esa pelota La intentaba matar Con el pecho La marca de Viño El balón se pierde Por el costado Nuevamente Va a ser efectivo El saque de manos Cisterna va jugando Para López Que protege bien La pelota Aguanta siempre Bien los balones Saca desde el fondo Al Sugaray Nuevo Saque de manos Teral Ofensivo Para Corralón Córdoba Lo van buscando Otra vez A López Que gana Bien La deja Para Ramírez Ramírez Al arco La pelota Da en Tarragona Que estaba en posición Adelantada Se desviaba En el número 4 Igualmente Será salida Para Huracán Musical Sale En la pelota Ahora le va a quedar A Luis Abolí Se viene Abolí Con la marca de Figueroa Figueroa Ahora sí La saca La manda afuera Se pierde Por línea final Será tiro de esquina Para Huracán Musical Mendoza Que Se agarra La pierna izquierda A todo esto Se vendrá el tiro de esquina Atención Que juega rápido Para que domine Cardoso Cardoso Y el centro Cierra en el fondo Pereira La pelota Le va a quedar Ubiedo Jugando hacia adelante Con Cisterna Se viene Cisterna Avanza el número 10 Por círculo central Va La deja para López Cierran en el fondo El balón es De Azugaray Se viene Azugaray La deja cortita Otra vez Para el número 5 Cardoso La dejan para Mendoza En la izquierda Aguanta la pelota Todo el tiempo del mundo Remata el arco El arquero con un manotazo La va expulsando Y la va mandando Al tiro de esquina Mendoza Todo el tiempo del mundo Se acomodó Remató Y casi la clavó En un ángulo Se da tiro de esquina Para Huracán Musical Nuevamente se viene Al centro La boli Se va abriendo Ceballos que la busca La va peinando El balón Le va quedando a Cisterna Que con un puntazo Hacia adelante Va buscándolo a López Cierra en el fondo Pereira ahora La viene a buscar Sandoval Gana Bien López Se viene López El número 9 De la punta Hacia el medio En la media luna Va ahora El número 9 Nuevamente el freno Y el enganche Veremos Pierde la pelota Con Ceballos Sin falta Dice el juez En la mitad En la mitad del campo Va dominando Esa pelota Cardoso Se viene Cardoso Alejandro Verón Poquitito más adelante Va a perder Con Rafael Uviedo Gana Tarragona Juega nuevamente Para Uviedo En la mitad del campo Jugando el número 8 Abriendo el balón Hacia la izquierda Para que domine Cisterna Ramírez bien tiradito Por la derecha Se viene Cisterna Con la pelota Dos hombres lo marcan Sigue la pisa Avanza Cisterna Intentaba filtrar el pase La pelota Le va quedando a Tarragona Saque Si quiere ganar Saca Sandoval El balón Le va quedando a Figueroa Figueroa Abriendo para la derecha Para Ramírez Ahí está Ramírez Al arco El arquero Rebote Nuevamente En dos tiempos Conteniendo la pelota Iriarte Iriarte Tapó el mano a mano Frente a Ramírez Va saliendo nuevamente Iriarte El balón gana Cardoso en el fondo La va dominando Rodríguez La deja cortita Para Rafael Uviedo Uviedo con la pelota Nuevamente jugando Con Tarragona Tarragona Lo va abriendo a Cisterna Va abriendo la pelota Por la izquierda Domina el número 10 En el área está Avanza Cisterna De aquí para allá Busca el centro Saca Pereira El balón se va Al tiro de esquina Tiro de esquina Para Corralón Córdoba Busca empatar Sobre el final Casi del partido 25 minutos Del segundo tiempo Del segundo tiempo Vamos hasta los 30 Se viene el centro Saca Desde el fondo El sugaray La pelota Le va quedando a Cisterna Que la vuelve a meter Perdón Tarragona Era el que venía Desde atrás A intentar la segunda jugada Será salida de Huracán Musical El balón va para Mendoza Sierra Pereira La manda al lateral Será para Huracán Musical Que gana el encuentro Por ahora 2 a 1 25 minutos 40 De la segunda parte Va jugando Romero Hacia adelante Lo van buscando a Mendoza Mendoza bien Poniendo el cuerpo Y ganando la posición El balón ahora Fue muy largo Fue muy fuerte Se perdió por línea final Será salida Para Corralón Córdoba Atención que Romero Va saliendo Tarragona A un toque La va dejando Para Rafael Uviedo De cabeza La devolución Se la va llevando Tarragona Con el pecho La saca Del campo de juego Cardoso La pelota Se fue rápidamente Jugaba Uviedo Lo buscaban a López Otra vez Van jugando Con Tarragona Tarragona Y la media vuelta La va dejando para Rodríguez Se viene el número 5 Rodríguez abriendo el juego Por la izquierda Para Figueroa Se viene Figueroa La deja para El número 10 Cisterna Figueroa otra vez La busca Rodríguez Saca desde el fondo Pereira El balón ahora es nuevamente De Cardoso Se viene el número 3 Avanza Corralón Córdoba Cardoso y la pelota Jugando el pase Porro bajo para Rodríguez La deja para Uviedo 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 que no puede controlar Ahora sí Va buscando el balón La media vuelta Intenta rematarla Va cambiando Lo buscaba Figueroa El pase fue muy largo Lo pasó Al número 7 Se la saque de manos Para Huracán Musical 27 minutos Del segundo tiempo Del segundo tiempo Iriarte Saldrá desde el fondo Derechazo Del arquero La buscaba A esa pelota Alejandro Verón Tarragüena Cerrando en el fondo La manda al lateral Es de manos Sin apuro ahora Huracán Musical La dejan Para que pelee A esa pelota Alejandro Verón Descarga nuevamente Con Luis Abolí Cierra en el fondo Tarragona La va buscando López También la buscaba Minio Sigue López Abriendo el juego Por la derecha Para que se venga Ramírez Ramírez Dominando la pelota Se pone a correr El número 11 Ahora mete el enganche Otra vez acelerando Con la marca de Romero Sigue Ramírez Jugando por bajo Para Rodríguez Rodríguez y la pelota La pausa al centro Lo buscan a López Cierra Sandoval En el fondo Viene a correr Ese balón Rafael Uviedo Le gana a Ceballos Sigue Uviedo Por la medialuna Venía Saca ahora En el fondo Huracán Musical Será de manos Para Corralón Córdoba Que busca el empate En 28 minutos Da el segundo tiempo Para Uviedo Solito y solo La media vuelta Pisa la pelota Atención que va cortando Ramírez A ver si lo ve Saca desde el fondo Gana bien A esa pelota Cardoso Se viene Mendoza Por la izquierda Mendoza con la marca De Tarragona Gana bien Gana la cuerda Mendoza La juega hacia el medio Viene llegando Verón Ahí está Frente al arquero El arquero En los pies del arquero Otra vez Verón Ahí está Cardoso Por arriba Liquidaba el partido Huracán Musical Lo tuvo Lo tuvo Alejandro Verón Luego Cardoso El primer remate De Verón Dio en los pies Del arquero Luego el rebote Le quedó nuevamente A Verón La jugó hacia el medio Remató Cardoso Por arriba Se fue el disparo Se salvó Corralón Córdoba Para el tercer gol De Huracán Musical En el Ocaso del partido Va saliendo Ahora Corralón Córdoba Cardoso Lo va dejando Para Tarragona Sale Tarragona Con un zapato Se hace adelante Buscándolo a López Se erra la patada Ahí Miño El balón En la mitad del campo Con Luisa Bolí La deja para Ceballos Figueroa Volviendo Y recuperando el balón Sale ahora Ubiedo Se viene Rodríguez Atención Apasionante Final del partido La acaba cambiando Hacia la izquierda Lo buscaban La cisterna Cortó En el fondo El hombre El defensor De Huracán Musical Figueroa Con la pelota Volviendo ahora Juega hacia el medio Con su arquero Corralón Córdoba Que manda A ver Veremos si manda La tropa al frente No El árbitro Da por terminado El partido En 30 minutos Ganó Huracán Musical 2 a 1 El partido Comenzó primero Ganando Corralón Córdoba Con un gol de Tarragona Luego empató Luisa Bolí De penal Se fue al descanso Con un empate en 1 Luego golazo De Fernando Cardoso En la media luna Le pegó A media altura Al caño Izquierdo Del arquero Decretó lo que Fue el segundo gol Y el gol para la victoria De Huracán Musical Ganó el partido Ganó En esta fecha De la Liga de la Amistad Muchas gracias Por habernos acompañado En las cámaras Emanuel Velásquez Y quien les habla Rodrigo Quintana Los esperamos En la próxima edición Del Fútbol San Javerino Hasta la próxima Chau chau Fue una producción De Gigacom De la Liga de la Amistad